Música Un placer, Silvio José, si la verdad que afuera está bastante fresco, hace más frío ahora que a la mañana temprano cuando llegue, yo llegué al mercado a las 6 menos cuarto de la mañana y no hacía tanto frío como ahora, pero se levantó un poquito de viento, así que está más fresco Está más fresco Hablamos con Julio recién sobre la importancia del mercado, ¿no? Lo que Daniel, lo que cañó en la hora, el mercado de referencia Ustedes son fieles defensores de un mercado, por eso apuestan a esto Estaban en Liniers, vinieron para acá, contando un poco cómo se gestó la idea y cómo se va convirtiendo en realidad, ¿no? Porque es una realidad casi a un 80%, nos faltan algunas cosas, pero funcionando plenamente Sí, nosotros somos, como vos decís, somos farbientes defensores de lo que es el mercado Creemos que es muy importante para el productor agropecuario tener un mercado de referencia Un mercado donde uno pueda ver todos los días por televisión o entrar a la página de internet Y ver los precios según sus categorías, obviamente, ver cuánto vale una vaca conserva, una vaca manufactura Una vaquillona pesada, una vaquillona liviana, un novillo Te da un muy buen panorama de dónde estás parado y qué es lo que vos tenés en el campo, lo que vale, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, es como un consorcio y lo mismo en un edificio Todos viven en ese lugar, así que todos ponen buena voluntad para que las cosas salen adelante Que en definitiva lo que terminó siendo, todos los consignatarios que empezamos en este proyecto Y que hicimos este proyecto, que había falta, obviamente, terminar varias cosas Siempre hubo buena voluntad para terminarlo y para hacerlo Es la única forma que se pueden hacer las cosas, porque no es uno solo, somos 42 Al ser 42, obviamente hay distintas opiniones Pero siempre en el cauce del bien común para el proyecto en general Que creemos, todos los consignatarios que hemos hecho este proyecto, creemos que es algo muy importante Muy importante y que está funcionando ya muy bien Por suerte ya está funcionando, ya está funcionando hace ya más de un mes y medio Así que bien, obviamente hay cosas por mejorar, hay cosas que corregir Hay cosas que por ahí no están tan aceitadas como tendrían que estar Pero hace muy poco también que estamos, así que bien Bueno, y apostando a traer haciendas de distintos puntos del país Por ejemplo, de Olavarría, con Julio que hoy trajo buena cantidad de haciendas Llenó un par de corrales y se va muy conforme con los precios obtenidos Sí, la verdad que hoy anduvimos bien, anduvimos bien porque son los valores hoy de mercado Teníamos unos novillos muy buenos de sucesión Urruti Que se vendieron en 290 pesos, un novillo pesado de 470 kilos Después alguna vaquillona también pesada de Urruti Que se vendieron en 291 pesos, que pesaron alrededor de 410 kilos Así que bueno, después vaca manufactura entre 170 y 180 pesos Una vaca conserva entre 160 y 170, más o menos los valores que anduvieron Así que la verdad que para los son los valores de hoy, anduvimos bastante bien Hola José, hol equipo Sí, la verdad que el mercado, el MAG, es una obra muy imponente Después de lo que pasamos con lo que fue dejar el mercado de Liniers Bueno, acá está la obra que tanto se prometió durante tantos años Hoy ustedes la están viendo acá, el esfuerzo de los consignatarios, de los productores De todos, que bueno, han logrado que esto se pueda hacer Y sigamos teniendo un mercado de referencia con lo importante que es esto para el sector Siempre charlamos eso y sos un gran defensor de eso De que el mercado siga funcionando, de que el mercado tiene que ser la referencia Y siempre traes Hacienda acá apostando por eso justamente Por mantener este mercado, junto con esta firma, con el MC que estás trabajando Mantener el mercado como mercado de referencia de la ganadería Sí, yo, bueno, vos sabés bien, soy un enamorado de lo que es el mercado Lo defiendo, incluso a los mismos productores les hago hincapié para que carguen al mercado Porque en definitiva, esto es de todos De los productores, de los consignatarios, de todos Porque todos después necesitamos un índice para un arrendamiento Para una cosa, para otra, tener referencia de algún precio Y si esto lo perdemos, como ha pasado con otros mercados Después no tenemos en qué tomar la referencia Y bueno, esto está y llegó para quedarse Nos gusta o no nos gusta el precio Hoy la hacienda de acá se va de cañona con un precio Y hoy en una economía que muchas cosas no tienen precio Hoy, exactamente, hoy salió el precio Y el productor que está en Olavarría o en cualquier parte del país o del mundo Está enterado cuánto están los precios de un ovillo, de una vaquillona, de una vaca, un toro La categoría que fuese, porque se mete a la página del mercado Y ahí aparecen todos los valores Es un mercado transparente, un mercado de oferta y demanda Ustedes los vieron hoy clarito como es Está la hacienda, el martillero pide Y si está el oferente, se paga ese precio Y si no, se pelea para defenderlo lo mejor posible Y si al martillero no le gusta el valor, bueno, pasa de largo y se vende después Hoy, Julio, trajiste hacienda Al mercado de vecinos que trajiste y ya se vendió Decime los precios que consiguieron Sí, nosotros, bueno, estamos cargando con Vos sabés bien que estamos allá en la cooperativa agraria Toda la semana estamos cargando hacia el mercado Y hoy teníamos hacienda de clientes Nuestros que vendimos en el mercado Que se vendió novillo de 480 kilos a 290 Vaquillona de 470 kilos a 291 Y bueno, muy buenos valores para los momentos que estamos viviendo hoy Son los valores que tenemos hoy Por eso te digo, es lo más transparente que hay en el mercado Julio, ya lo dijiste, la gente te encuentra para confiarte en tu hacienda En la cooperativa Y todos los días, ahí están las oficinas Contanos un poquito Sí, las oficinas, estamos en la cooperativa agraria En Cerrito y Bolívar Ahí estamos todos los días Y bueno, si no estoy yo Los chicos les dirán que ando en el campo Por supuesto Pero bueno, me dejan dicho ahí O me llaman por teléfono Y enseguida nos estamos contactando Julio, muchas gracias por la invitación Y por traernos, sobre todo No, gracias a ustedes por acompañarme Y bueno, a ver quién se va a matar a después Gracias, gracias Julio Y un abrazo Gracias Pedirte cómo sigue esto en cuanto a valores Es como casi adivinar, ¿no? Pero bueno, aunque es un poco más que nosotros Podés llegar a saber ¿Qué apisorás, digamos? ¿Cómo seguirá la cosa? Mirá, hoy por hoy está bastante complicado Vos ves que en definitiva Lo que está pasando con el consumo Que lo charlas con los matarifes Lo charlas por ahí con los mismos frigoríficos Está bastante complicado El tema de que la plata no alcanza O sea que hoy la venta Cuesta mucho sacar lo que es el consumo El consumo que va con todo el destino acá Que obviamente se consume acá adentro La exportación es un poco lo que está manteniendo También un poco los precios Porque la vaca conserva La vaca manufactura Todo lo que es apto china Por lo menos se defiende Claro Hoy tenés, por ejemplo, una diferencia entre 15 Entre... Sí, alrededor de 15 pesos Bueno, entre 20 y 10 pesos de diferencia Entre lo que es una vaca exacta china Y una vaca no china O sea, para que tengas más o menos una idea Claro O sea que eso por ahí hace un poquito la diferencia Bueno, Francisco Muchas gracias por recibirnos Y no faltará oportunidad para volver No, están bien acompañados Así que no se preocupen Y ojalá que cuando quieran Obviamente las puertas están abiertas Gracias, Francisco Muy amable Gracias, Francisco Gracias, Francisco Gracias, Francisco